Este video de unidad hace relación al modelamiento de procesos BMPN desarrollado en Visaya. Bienvenidos. BMPN describe la lógica de los pasos de un proceso de negocio. Proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y eficiente. Para desarrollar el proceso en Visaya se debe tener en cuenta las actividades, las cuales representan el trabajo realizado entre una organización, consumen recursos y pueden ser simples o compuestas. Las compuertas son los elementos utilizados para controlar la divergencia y convergencia del flujo. Los artefactos. Proporcionan información adicional acerca del proceso que no está relacionado con el flujo. Los eventos. Algo que ocurre o puede ocurrir durante el curso de un proceso y afecta a su flujo. Se toma como referencia para el modelamiento del proceso en la recepción de una llamada en una organización. Para esto ingresamos al programa Visaya. Cuando abrimos Visaya vamos a encontrar la plantilla de trabajo y sus respectivas herramientas. En este caso ya tenemos un artefacto. Agregamos este artefacto. Vamos a colocar el primer proceso que interviene, es el proceso del cliente. Adecuamos el artefacto y procedemos a insertar los otros, en este caso, para el proceso de recepción. Y el proceso de la dependencia. Iniciamos nuestro proceso con la herramienta Inicio y posteriormente agregamos una tarea. La primera tarea que debe realizar el cliente es realizar la llamada. Modificamos el tipo de la tarea porque es un tipo que debe ser de usuario. En el cliente realiza la llamada, la recepción pasa a recibir la llamada. También es una tarea que ejecuta un usuario directamente. La recepción debe verificar si se encuentra el destinatario. En este caso agregamos un diagrama de decisión. Si el destinatario se encuentra, recepción transfiere la llamada y la dependencia pasa a recibir la llamada. En este primer paso, esta dependencia puede dar por terminada la llamada. Interceptadas, las cuales representan que son una comunicación, en este caso con el cliente de una forma directa. Vamos a continuar con el proceso. En el caso de que la recepción instante verifique que no se encuentre el destinatario, la tarea sería registrar el fonomeno. Esta tarea es una tarea manual. Se colocan los respectivos nombres de los conectores. En el momento de registrar el fonomeno, seleccionamos un conector y la recepcionista puede dar por terminada también la llamada. Para terminar, la recepcionista envía la notificación de mensaje al encargado de la dependencia. O aplauso del punto de registrar el carro. Ojo que es que la recepción del diseño, la tarea, la tarea, la tarea, el alto, la tarea, el alto, la tarea, la tarea, el alto, la tarea, la tarea, la tarea y el alto. Ojo que es lalemá. Ojo que es una tarea.